Cada vez más personas están trabajando en su casa desde Internet para protegerse del coronavirus. Evitar que se incremente el tráfico en la red depende de su uso responsable. Así, todos podremos seguir teniendo un buen servicio que nos permita cuidar de nuestra salud. Evita descargar archivos de Internet a no ser que sea estrictamente necesario. Internet responsable es saludable. Internet responsable es saludable.